Nada, no pegaba nada con tanta lluvia, esa chaqueta de angorina rosa y botones de nácar que él me regaló. Tampoco encendimos una velita al apóstol, porque un niño a nuestro lado acababa de darse un cabezazo tremendo contra la pila bautismal, y que hubo que consolarlo hasta que llegaron sus padres. El museo nos desilusionó, yo me puse a rara hielo venga a mirar al cielo, y al final un paseo dudosamente conciliador por los soportales, basta que a mí me hicieran gracia los punkis para que a él lo escandalizasen. Después de mi vaso de leche y su maniática ginebra M.G. con sweeps de naranja, por favor. Ah, se me olvidaba contaros que el frío fue la nota predominante del día y que la noche, a pesar de todo, la pasamos juntos. Espalda contra espalda. 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 Gracias por ver el video.